Desde la llegada de Julian Assange a la embajada de Ecuador en Londres, las cosas se fueron poniendo cada vez más tensas. Y así se probaría a través de este documento de 2014, revelado por el medio digital La Fuente, en el que presuntamente el entonces embajador Juan Falcón y Puig informa al ex canciller Ricardo Patiño sobre el comportamiento del australiano. Ahí, por ejemplo, señala que el domingo 22 de junio de 2014, Julian Assange se paseó en patineta por el corredor de madera de la embajada, lastimando pisos, paredes y puertas. Seis días después, el domingo 29 de junio, Julian Assange jugó fútbol en el pasillo interior de la embajada con uno de los integrantes de su personal. Los guardias le pidieron en varias ocasiones que evite hacerlo por los daños que podría causar, pero se negó. Y tuvieron que quitarle el balón. Luego, Assange procedió a zarandear, insultar y empujar a la gente. El ex embajador Falcón y mediante comunicado, dijo que no puede referirse a un documento cuya autenticidad no está clara ni demostrada, que firmó muchas comunicaciones y no guarda en su memoria todas. El comportamiento agresivo de Assange ha recibido ya artículos en varios medios ingleses, también producto de filtraciones. En el supuesto documento, el ex embajador pedía ayuda al entonces canciller Patiño para solucionar la situación. Constantemente alega que instancias de esa cancillería respaldan su frecuente y desconsiderado comportamiento, que se hace extensivo a su personal, cuando recibiendo sus instrucciones, igualmente comete abusos dentro de la embajada. Hasta el cierre de nuestra edición no hemos podido contactar al ex canciller Ricardo Patiño.